Jaque al psicoanalista por John Katzenbach Parte 5 Ricky pasó una noche prácticamente en blanco en un Hilton Airport. Cuando logró dormirse unas dos horas antes de tener que levantarse, tuvo dos sueños. En el primero era un niño sentado en un balancín que era incapaz de parar. Subía y bajaba sin descanso. El segundo sueño fue reconfortante. Se vio a sí mismo dormido en la cama de su casa de Miami. Cuando se despertó en la habitación de hotel hacia el amanecer, se metió en la ducha con la esperanza de que el agua caliente y el jabón se llevaran las evidentes interpretaciones de ambos. Tomó un vuelo temprano al sur. Viajaba otra vez hacia la que por algún tiempo había sido su ciudad, Nueva Orleans, donde volvió a alquilar un coche. Iba a hacer un largo trayecto de vuelta a Alabama, pero necesitaba aquellas horas para valorar sus siguientes movimientos. Se preguntó en vano si le presentaría al señor R. una factura por los gastos, y también se preguntó si su tarjeta de crédito estaría llegando a su límite. Volvía a Dothan, cruzando el río Mississippi por donde desemboca el Golfo de México. Tuvo que esforzarse mucho para bloquear los recuerdos de los meses que había pasado en aquella ciudad y de la clase de problemas que había tratado con sus pacientes. El sol se reflejaba en las vastas aguas del río y el resplandor lo deslumbró un poco. Atisbó un momento por el retrovisor Bale Street, el barrio francés, el Jazz Fest y el Mardi Gras, antes que desaparecieran. Pensó en Nueva Orleans como en un lugar demasiado caluroso de día y demasiado oscuro de noche. Era como si Tarik y su asesinato a medianoche hubieran suplantado su capacidad de intuir el asesinato que le ocupaba en aquel momento. El de Julia. La canguro. A medida que los kilómetros pasaban bajo las ruedas de su coche de alquiler, se recordó a sí mismo una y otra vez que debía revisar lo que había averiguado hasta ahora. No su pasado, pero aquello resultaba difícil. Hasta el zumbido de las ruedas del coche sobre el negro asfalto de la carretera parecía empujarlo hacia el pasado, cuando sabía que tenía que concentrarse en lo que estaba por venir. Ser más hábil que dos asesinos. Impedir dos muertes. Tres, si incluyo la mía en la ecuación. Bueno, eso sería todo un logro para cualquier psicoanalista. Pensó. Imaginaba que no podría escribir nada sobre todo aquello en un artículo académico y presentarlo en el Instituto Nacional de la Salud ante un público de entusiastas psiquiatras boquiabiertos. Hola, señor documentalista. ¿De nuevo por aquí? El recepcionista imitador de Elvis del Friendly Shores alzó la mirada y sonrió cuando Ricky entró por la puerta principal. Eso parece. No esperaba que volviera tan pronto. Yo tampoco. Ya somos dos. ¿Cuánto tiempo va a quedarse esta vez? Solamente una noche, creo. Dos como mucho. Ricky le dio el dinero. ¿Quiere la misma habitación? Creo que no, respondió Ricky negando con la cabeza. El recepcionista le dio la llave del aso nueve. Por casualidad ha venido alguien preguntando por... Empezó a decir Ricky. Se detuvo de golpe cuando vio que el recepcionista asentía enérgicamente con la cabeza. ¿Como quién? Quiso saber. Bueno. Respondió lentamente el recepcionista, alargando su respuesta. Un par de personas. Se tocó la cabeza dos veces. Sus amigos. Prosiguió. Querían saber cuándo se había marchado, a dónde iba y tal. No se los dije. Muy bien, comentó Ricky. Esperaba que vinieran esos dos policías. ¿Alguien más? Una señora, contestó el recepcionista. Dijo que era de por aquí y que trabajaba para un abogado en Dothan, pero tenía ese acento entre Cajún y del sur profundo, ¿sabe? Así que diría que era de la zona pantanosa de Luisiana o al menos lo fingía. He vivido aquí lo suficiente para captar estas cositas. ¿Cómo era? El recepcionista se encogió de hombros. La clase de chica que está junto a la barra cuando suena la música y la gente se lanza a bailar, pero a la que nadie saca. No sé si me entiende. Pelo negro, muy nervuda, con gafas, dientes feos, una sonrisa poco agradable. ¿Le dio algún nombre o algo así? ¿Tal vez una tarjeta de visita? Se lo pedí, ya lo creo, pero no obtuve nada a cambio. ¿La había visto antes? El recepcionista negó enérgicamente con la cabeza. No, ni una vez que yo recuerde. ¿Y qué quería saber? Bueno, lo que cabría esperar. ¿Qué si todavía estaba aquí? Si dijo a dónde se marchaba y si iba a hacer ese documental. Esa clase de cosas. No le conté demasiado. A fin de cuentas, pues no era policía. Gracias, dijo Ricky. Ha sido muy amable, se lo agradezco. 50 dólares bien gastados, pensó. Dígame, ¿no tendrá un directorio telefónico? Preguntó. Por supuesto, contestó el recepcionista. Alargó la mano debajo del mostrador donde estaba escondida la 9 milímetros, sacó un grueso y viejo directorio telefónico y se lo vio a Ricky. En unos segundos, éste tenía la dirección que necesitaba. Solo una pregunta más. ¿Dónde está la escuela local? Es decir, pensó, la escuela donde Julia tenía un profesor bondadoso que la ayudaba a leer mejor y que le regaló un cuento infantil sobre un oso abandonado, más o menos cuando seguramente ella se sentía a su vez abandonada debido a los problemas que había en su familia. Pero ninguno de los dos sabía que el último y verdadero momento horrible de abandono de Julia estaba próximo. Al salir del Friend Shores, Ricky hizo una lista mental de cosas que tenía que comprobar. Profesor. Pero, ¿cómo se pasa de profesor a asesino? Pensó. Sureño. Pero, ¿cómo se familiarizó con Nueva York? Se preguntó. Instruido. Inteligente. Conoce las obras de Shakespeare y cita la Biblia. Jack era alguien lo bastante sensible y concienzado para hacerle un regalo especial a una joven alumna que estaba lidiando con problemas en casa y una capacidad de lectura deficiente. Le parecía la clase de persona que se recordaría con cariño años después en un discurso de despedida, en la inauguración de un edificio o en una distinción. Pero, contradicciones. Planificador de una muerte. Obsesivo. Lleno de rabia. Vengativo. Controlador. Jugador. Decidido. No. Criminalmente decidido. Jack también había acuchillado un oso Paddington. Verdugo de una serpiente boca de algodón. Ricky creía que la única forma de alterar la inevitabilidad del asesinato era demostrar que iba por delante de las incesantes estratagemas que ideaban Jack y el Sr. R. Enfrentarse a Jack sería como cuando hizo frente al Sr. R. cinco años antes. La diferencia era que esta vez su arma tenía que ser más imaginativa que una pistola automática. Tenía que ser más inteligente que el hombre que sentía ansias de matar y que el otro que acechaba entre las sombras dispuesto a matar. Y no acabar muerto mientras tanto. Ricky esperaba que el ardil del productor cinematográfico funcionara en la escuela. No se le ocurría ninguna otra alternativa. Se detuvo ante el centro. En su bolsillo tenía un papel con una dirección. Pero todavía no quería ir. Antes necesitaba saber más cosas. Como en muchos centros educativos del país, de Maine a Florida y de Washington a California, la escuela parecía haberla diseñado a un arquitecto aburrido que probablemente era el cuñado de alguno de los miembros del consejo escolar y que habría preferido dibujar unos planos excepcionalmente parecidos para una cárcel de máxima seguridad. Este centro concreto consistía en un edificio achaparrado de una sola planta construido en ladrillo rojo y hormigón gris que se extendía sobre una superficie situada al borde de un conjunto de polvorientas instalaciones que a su vez lindaban con un grupo de árboles y más allá, con tierras de cultivo. Se accedía a la escuela por un camino de entrada semicircular, donde supuso que se reunían los autobuses escolares por la mañana y por la tarde, frente a dos grandes puertas dobles de cristal, tierra y hierba rala, una ventana rota o dos. En el exterior, un letrero de madera tallada rezaba, Wildwood School, aunque no parecía que hubiera ningún bosque silvestre o Wildwood cerca. Era un lugar feo, maltratado por las inclemencias del tiempo y el levantón. Había poco movimiento en el camino de entrada. Supuso que eso cambiaría en una o dos horas, cuando los alumnos terminaran las clases de ese día. Entró dando grandes zancadas, luciendo en su rostro una seguridad y una despreocupación que ocultaban su agitación interior. Sabía que cada paso que daba lo acercaba más a Jack y a una respuesta. Los alumnos estaban en clase, por lo que el edificio estaba sumido en un oprimente silencio a medias, interrumpido solo por alguna que otra voz apagada procedente de alguna aula. Oyó cantar, aunque el sonido era muy tenue y distante, e imaginó que habría una baranda o un coro ensayando. Sus pasos resonaban en el suelo de linoleo oscuro. Había unas grandes pancartas de papel marrón colgadas del techo de un pasillo, adornadas con exhortaciones escritas con pintura roja y negra. —¡Vamos, Hawks! Y haz que este día sea mejor! Pasó por debajo de las pancartas pasillo abajo y vio una puerta donde ponía dirección. Una joven recepcionista alzó la vista de una pantalla de ordenador. —Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarle? Le entregó una de las tarjetas falsas de productor cinematográfico y habló rápidamente. —Estoy valorando si vamos a realizar un documental televisivo sobre el asesinato de una niña que estudiaba aquí. —¡Oh, Julia! —soltó la recepcionista. —Fue una pena. Era encantadora. Una verdadera tragedia. —Y me gustaría hablar con algún docente o administrativo que la conociera bien. La recepcionista pareció de repente asustada. —No sé —dijo. —¿Será mejor que hable con la señora Dandridge, la directora? —De acuerdo —respondió Ricky con una sonrisa fingida. —¿Y dónde...? —Voy a avisarle. La secretaria descolgó el teléfono y marcó una tecla de comunicación interna y habló. —Señora Dandridge, aquí hay un caballero, un cineasta que se está preguntando por Julia y su asesinato. —¿Le gustaría hablar con...? Se detuvo al llegar a este punto y empezó a escuchar lo que le decían. Asintió con la cabeza y colgó el teléfono. —Enseguida saldrá. Ricky realzó su sonrisa fingida y alzó la mirada cuando se abrió la puerta de un despacho interior. Vio a una mujer negra, corpulenta y majestuosa, que tenía fácilmente su misma altura y que, sin duda alguna, pesaba más que él. Llevaba un vestido escarlata y unas gafas colgadas del cuello con una cadenita que reposaban sobre un considerable pecho. Era la clase de mujer para la que se había inventado la palabra «formidable». —¿Señor? —empezó a decir, alargando una mano enorme. —De hecho, doctor —contestó Ricky—, —Starks, pero también soy productor cinematográfico. La recepcionista le dio la tarjeta de visita falsa. La señora Danridge la miró detenidamente, alzó la cabeza y señaló con ella a su despacho. —Tal vez podríamos hablar en privado —comentó. —Tengo una agenda muy apretada, pero puedo dedicarle unos minutos. —Gracias —dijo Ricky mientras la seguía adentro. La directora le sujetó la puerta para que entrara y le indicó una silla situada delante de su mesa. Ricky se hizo rápidamente de una idea del despacho. En la pared había un par de diplomas enmarcados de la Universidad de Alabama en Birmingham y de la Universidad Vanderbilt, junto con un premio al Docente del Año. También vio algunas fotografías típicas de familia. La señora Danridge posando muy tiesa con sus mejores galas, rodeada de un niño de ocho años y de una niña adolescente, esbozando unas sonrisas forzadas, y con un hombre vestido con traje oscuro a su lado. Debió de ver que Ricky observaba la foto porque dijo, —Esa es mi familia —era obvio. Mi marido también es médico, aunque él es ortodoncista. —Su familia tiene unos dientes preciosos —comentó Ricky, intentando bromear. —Son muy guapos. —Gracias —la mujer señaló con el dedo a la adolescente de la foto. —Ella es Canisha, iba a la misma clase que Julia. Y tras titubear, añadió, —Ella y todos sus compañeros de clase recordarán durante mucho tiempo lo que ocurrió. Ricky lo sabía muy bien. Se había pasado muchas horas sentado frente a las víctimas infantiles, como para no saber el impacto que una muerte como la de Julia habría tenido con ellos. La culpa del superviviente. La culpa del amigo. Había un montón de etiquetas fáciles que podían ponerse emociones que eran mucho más profundas, aterradoras y, con frecuencia, atroces. Sintió una punzada de ansiedad. Detestaba mentir sobre algo que era tan importante. Sin embargo, tampoco se le ocurría ninguna alternativa. —Sin duda, señora Dunridge, el efecto tan importante que tiene un asesinato sobre las personas podría ser uno de los temas que querríamos explorar en nuestro documental. La directora asintió. Se sentó tras su escritorio. Formal y escéptica al instante. —Julia era encantadora y le caía muy bien a todo el mundo —explicó. A pesar de que su vida familiar era algo complicada, como seguramente ya sabe. —Sí. —Dudo que nadie quiera participar o incluso ayudar en ningún sentido, hasta tener una idea mucho más clara de lo que está proponiendo —dijo. —Algunos documentales son muy valiosos y muy positivos para la gente. Otros, bueno, explotan la situación. —Espero evitar esto último —replicó Ricky. —Ajá. ¿No es eso exactamente lo que diría cualquier productor cinematográfico, Dr. Starks? Ricky procuró esbozar otra sonrisa. La señora Dunridge era más perspicaz de lo que esperaba. —Sí, bueno, supongo que tiene razón. —No quiero ser grosera —prosiguió mientras Ricky pensaba que eso era lo que la gente decía cuando tenía intención de serlo. —Pero lo máximo que puedo hacer es presentar una petición por escrito al consejo escolar para su próxima reunión, que no se celebrará hasta el mes que viene. Sí, solo sí, el consejo da su visto bueno. Le permitiría presentar a la comunidad lo que quiere hacer en una especie de sesión pública para ver si la gente está dispuesta a ser entrevistada. —Aparte de eso, no sé cómo puedo ayudarlo. Según la experiencia de Ricky, la gente siempre quería hablar. Decía que no, pero en realidad quería hacerlo. Sin embargo, estaba claro que la señora Dunridge no tenía ganas de ayudarlo. Era demasiado burocrata. Así que decidió probar algo. —Tengo entendido que Julia tenía un profesor favorito. La señora Dunridge asintió de nuevo. —Sí, el señor Allison. Lorenz Allison, el nombre en la lista del abogado. Un nombre que podría aparecer pronto en la lista de un asesino. Tutor de su curso, además de profesor de estudios sociales y de historia, Larry le tenía mucho cariño. Su propia hija iba a la misma clase que Canisha y Julia. Las tres eran el equivalente escolar de los tres mosqueteros. Larry puso mucho interés en mejorar las notas de Julia. Más dedicación, más tiempo, un trato especial y dio resultado. Julia estaba empezando a dar un giro a su vida académica. Puede que a toda su vida. Todo gracias a Larry. Conway quedó destrozado como muchos de nosotros cuando la asesinaron. Se lo tomó muy mal, como si con ella hubieran matado una parte de él. Fue al juicio todos los días y, como todos nosotros, se puso furioso cuando Conway fue absuelto. No tenía ningún sentido. Pero la justicia sabe cómo acabar imponiéndose, ¿verdad, doctor? —Sí —pensó Ricky. Una noche, una carretera desierta, demasiado alcohol, demasiada velocidad y tal vez alguna ayudita por parte de unos inspectores de policía a los que, sin duda, no les gustó ver que un hombre culpable quedaba impune y decidieron hacer algo al respecto. Se inclinó hacia adelante. —El señor Allison. —Uno de nuestros profesores más queridos, con mucho talento. No hay demasiados docentes con su formación que den clases a niños de esta edad. Es un viejo amigo. Hemos trabajado juntos durante muchos años. —Da la impresión de que el señor Allison es un profesor muy entregado. —Lo que usted no sabe, señora Dundrich, es que también es un aspirante asesino muy entregado. —¿Pensó? —Lo era, perdón, lo es. —Mencionó su formación. —No tenemos demasiados profesores titulados por Columbia, pero yo no soy quien para hablar de eso. —Universidad de Columbia. La universidad de la Ivy League del Upper West Side de New York. —Eso explica por qué Jack conoce la ciudad, se dijo a sí mismo. La directora parecía cerrarse un poco más con cada nuevo elemento de la conversación. —Tiene que ser muy duro perder así a una alumna, dijo Ricky. —No puede hacerse una idea, Dr. Starks. Y lo fue especialmente para Larry. Después de haber perdido a su esposa unos años antes y de educar él solo a su hija, tuvo que vivir como asesinaban a su amiga y compañera de clase. —No puede hacerse una idea, repitió. Pero sí podía, de hecho. Lo sabía todo sobre muertes que derivaban en depresiones y depresiones que derivaban en rabia. —Quiso decirlo, pero no lo hizo. —Quizá podría hablar con el señor Allison. Parece que es la persona ideal para contarme. Ricky no esperaba que la directora accediera a esta petición. —No, lo interrumpió la directora, mientras negaba teatralmente con la cabeza. —Lo siento, no está aquí, está... Ricky imaginó que iba a decir, en casa o de vacaciones. Se había guardado en el bolsillo la dirección que había conseguido en el Friendly Shores. Le quemaba y se tocó la parte exterior de los pantalones para comprobar que seguía realmente ahí. La directora vaciló. Se recostó en su asiento, mordiéndose el abullo inferior. Ricky vio que estaba intentando organizar con mucha cautela lo que iba a decir a continuación. —Está de permiso. —Se ha tomado un periodo de tiempo sabático. Ha sido muy repentino. —Repentino, desde luego. Entendió Ricky. Repentino porque tenía que ir a Nueva York y empezar a cometer un asesinato. Sonrió de nuevo. —¿De permiso? —De acuerdo. Pensó. —Eso es lo mismo que de vacaciones. Unas vacaciones en Nueva York, donde podría subirse al Empire State Building, visitar Central Park, tal vez ver una obra en Broadway, tomar una elegante cena de cinco platos y matar a Merlin. —¿Sí? —¿Por cuánto tiempo? —No esperamos que regrese, dijo la directora como si cada palabra estuviera hecha de alambre de púas. Eso pilló a Ricky por sorpresa. —¿Ha dejado el trabajo? —Yo no he dicho eso. —Pues entonces vio que la directora se ponía todavía más rígida. —Ya le he contado demasiado. Los asuntos personales son privados. Lo siento. Eso hizo titubear a Ricky, pero mientras intentaba formular otra pregunta, la directora se levantó. —Creo que hasta que no me proporcione algo por escrito que pueda presentar a mis superiores, incluido el superintendente del distrito escolar, tendré que pedirle que se vaya, doctor. —Cuanto más pensaba en ello, más le preocupaba a la hija. No encajaba en la ecuación que se estaba formando rápidamente en su cabeza. —Pieza cuadrada. Agujero redondo. Ricky esperó en una calle vacía frente a la casa del profesor a que la tarde se fundiera en noche, a que el calor, denso y pesado, se adueñara finalmente del mundo que lo rodeaba. Se obligó a ser paciente, aunque seguía notando el ambiente cargado de electricidad. Su respiración era superficial y tenía las manos sudadas. Imaginó que si hablaba en voz alta, tartamudearía. —Ya te has enfrentado antes a asesinos. Ya te has enfrentado antes a asesinos en potencia. Se tranquilizó a sí mismo, solo que ahora veía un problema. —Nunca te has enfrentado a un asesino o a un asesino en potencia con un hijo. Era consciente de que esto hacía que las cosas fueran distintas, pero no sabía muy bien cómo. Dirigió una mirada a través de las sombras hacia la casa del profesor. Imaginó que Allison estaría en Nueva York, preparándose para apretar el gatillo. Pero esta suposición quedó inmediatamente desmentida cuando alguien encendió la luz dentro de la casa. —Hola, Jack. Recordó parte de la letra de una canción de los Rolling Stones, A Man of Wealth and Taste. Esa melodía, sobre un hombre con posibles y buen gusto, sonaba en el iPod que usaba cuando corría por el parque. Mick y Keith le hacían aumentar el ritmo. —Please allow me to introduce myself. —Sí, eso, permítame que me presente. Echó un vistazo calle arriba y calle abajo para valorar las casas que veía. —Bueno, quizás solamente sea un hombre con buen gusto. No se alcanzan demasiados posibles enseñando en una escuela de la zona semirural de Alabama. Esto dice algo sobre la entrega de Jack. Hay un largo trecho desde la Ivy League hasta un mundo familiar con comedores escolares subvencionados. —Cupones de comida para personas sin recursos y una pobreza latente, pensó. —¿La carencia de acento sureño? Jack no era de allí. Había llegado a la zona hacía algunos años. —¿Motivos para el asesinato? —Sí, asistió obsesivamente al juicio. Un día tras otro se sentó en un incómodo asiento del juzgado, enfadándose cada vez más por lo que veía desarrollándose ante sus ojos. —Culpable es una conclusión. —No culpable es una ambigüedad. Y ésta abona la compulsión. Estaba entregado a su alumna Julia, que era acompañada de clase de su hija. —¿Atracción sexual? ¿Un amor tipo Lolita? ¿Se obsesionó con Julia porque desear a su propia hija era un tabú? Ricky no podía saberlo con certeza, pero había muchas posibilidades de que fuera así. Más que muchas. —Jamás subestimes el malo, se dijo a sí mismo. Imaginó a Jack, entradas en el pelo, tal vez unas gafas de montura metálica. Nada alto, la complexión delgada de un corredor por el mero hecho de pasarse todo el día de pie en un aula. Unos pantalones khaki ligeramente gastados, una camisa azul cielo con cuello de botones, una corbata manchada y una americana azul marino, de su época de universitario que, tras demasiadas visitas a la tintorería, le seguía yendo bien, aunque ahora le quedara un poco ajustada. Lo bastante sofisticado para darse cuenta de que quienes dejaron libre a Jim, el farmacéutico asesino, no fueron los miembros del jurado ni el juez, ni tampoco los policías que prepararon un caso lamentablemente plurio. Lo sumó todo. ¿Bastaba para cruzar el umbral del asesinato? —Sí. Y también estaba Paddington, el oso perdido. —Puede que todos seamos osos perdidos —pensó. Un libro que fue regalado una vez, y luego otra más. Se removió nervioso. Y hubo una tercera vez. Lo sabía con certeza. En la infancia de Jack, era lo más probable. ¿Era Jack huérfano como el oso? La historia tenía un significado profundo para él. Por eso quería compartirla con la niña con quien se había obsesionado. Era un cuento infantil que se volvió explosivo en su cabeza. Cuando vio en casa de Merlina el oso de peluche, la peluda representación del libro que significaba algo tanto para Julia como para él, sintió de pronto una rabia incontrolable, muy superior a lo esperable. Le tocó una fibra psicológica demasiado sensible. Tuvo que rasgar y cortar. Aquel era el verdadero Jack. Ricky estaba sentado en su coche de alquiler, sumido en la oscuridad, calculando, elaborando y valorando el perfil. En aquel momento se consideró a sí mismo una especie de psiquiatra forense que buscaba pistas de un posible asesinato. Volvió a mirar a la casa del profesor. Una luz tenue que llegaba al borde de una calle tranquila bordeada de árboles. Un lugar modesto. Un césped muy bien cuidado. Un económico Toyota de hacía seis años estacionado en el camino de entrada. Normal en todos los sentidos excepto en uno. Ocultaba a un hombre que quería cometer un asesinato. A los asesinos les encanta lo corriente, pensó. Lo corriente los oculta. Lo corriente es seguro. Lo corriente esconde toda esa maldad mejor que cualquier otra clase de velo. Todo lo que había incluido en la receta psicológica para el asesinato tenía sentido. A su entender, salvo un elemento. Todo lo que sabía evocaba rabia. Ira. Furia. Obsesión. Pero tenía que haber algún ingrediente adicional que incitara al profesor a plantear un elaborado juego mortal. Se trataba de un asesinato que era en parte un rompecabezas y en parte un ejercicio de ansiedad con unas gotas de tortura. Su objeto no era solamente la muerte. También eran las amenazas. Trece piezas de un rompecabezas. Supuso que la imagen que mostraría sería la de Julia. La niña tenía trece años cuando murió. Supuso que todas las demás respuestas estarían tras la puerta de la casa. Sabía lo que tenía intención de hacer. El plan era sencillo en teoría. Difícil en la práctica. Llamar con fuerza a la puerta. Enfrentarse con quien estuviera dentro. Un mensaje directo. Hola, soy el Dr. Starks. Hace unos días el Sr. Allison y yo hablamos por teléfono y él me preguntó quién era yo. Ahora va a averiguarlo porque he venido hasta aquí para decírselo. Pero más que quién soy yo, sé quién quiere ser el Sr. Allison. Profesor. Padre. Aspirante a asesino. Y a continuación el anzuelo. El señuelo. Señalarle la única salida. Está equivocándose. A punto de cometer un error que le costará todo lo que tiene. Imaginó una respuesta. ¿A qué se refiere a decir todo lo que tengo? Le vino a la cabeza una avalancha de recuerdos de hacía cinco años. Todo lo que le había pasado cuando se había enfrentado con el Sr. R, Virgil y Merlin la primera vez. Conocía la respuesta a aquella pregunta. Exactamente eso. Hasta la última cosa que tenga. Aunque Jack tuviera el dedo en el gatillo a kilómetros de distancia, aunque estuviera apuntando con su arma, aunque estuviera listo para poner fin a su juego, la noticia de que Ricky estaba en la puerta de su casa le haría dudar. Y si era Jack quien le abría la puerta mucho mejor, no sería necesario ningún elaborado tira y afloja. Hola Jack, estoy aquí para salvarte y para salvarme a mí. Inspiró hondo. Por extraño que pareciera, estaba seguro. Todo aquello tenía sentido desde un punto de vista psicológico. Pero el único elemento que parecía distorsionar su planteamiento era la hija. Negó con la cabeza y volvió a mirar la casa. Salió de su coche de alquiler y avanzó hacia la parte delantera de la casa del profesor. Solo rompía el silencio, el zumbido de los insectos nocturnos que lo rodeaban. Notaba que el agobiante calor húmedo de las noches sureñas lo envolvía a cada paso. Pero estaba tranquilo y frío, como si un aire gélido soplara sobre su cuerpo mientras caminaba. Junto a la puerta principal de la casa del profesor, había una lámpara que le lanzaba un tenue haz de luz. Vio el timbre, inspiró profundamente una vez y llamó. Oyó cómo sonaba en el interior. Luego retrocedió y aguardó. A los pocos segundos, oyó unos pasos. Enseguida tuvo un pensamiento desconcertante. ¿La dama o el tigre? Y entonces se abrió la puerta. Miró directamente a los ojos de una adolescente. Tenía el cabello moreno, con unos mechones que le caían alrededor de la cara como si fuera despeinada. Lucía unos vaqueros descoloridos y una holgada camiseta blanca. Y tenía el aspecto delicado que lucen los jóvenes que se enfrentan a algo que exige unos conocimientos superiores a los de su edad. Ricky la reconoció al instante. Era la chica que cantaba Bye Bye Miss American Pie en el video. La compañera de clase de Julia. La niña asesinada. La amiga de Julia. La hija de Jack. ¿Sí? Dijo la chica. Hola. Respondió Ricky con frialdad, casi con solemnidad. Esperó un momento antes de decir una segunda palabra para darle tiempo a la chica para que la observara. Ella lo hizo, recorriéndole la cara con una mirada tan penetrante e intensa que casi lo tumbó de espaldas. Sí, dijo la chica por segunda vez, pero en esta ocasión fue casi un susurro. Soy el doctor Frederick Starks. Empezó a hablar Ricky con la voz cargada de determinación. Soy. La joven sujetó la puerta abierta. Sé quién es, dijo con dureza. Le estábamos esperando. Entró en la casa tras la adolescente. El sofocante ambiente, con olor a moho, le pareció tan denso como la noche que dejaba atrás. Sólo había unas cuantas luces encendidas, que proyectaban sombras al azar a los rincones, dando un aspecto mal iluminado, gris y cerrado a cada habitación. Varias de las lámparas estaban tapadas con toallas o trapos para disminuir su luz, lo que hacía que el interior resultara tenebroso y fúnebre. Hacía fresco, casi frío, gracias a un sistema de aire acondicionado que zumbaba incesantemente en algún lugar oculto. Pero notó que el calor aumentaba a su alrededor, como si estuviera caminando por las brasas de un fuego ardiente. La chica iba unos pasos por delante de él. ¿Tienes nombre? Preguntó Ricky. ¿Sí? Ricky esperó, pero ella no continuó. Echó rápidamente un vistazo a su alrededor para intentar hacerse una idea de la casa de Jack. Imperaba en ella cierto desorden. Vio cajas de pizza vacías amontonadas en la mesa de la cocina y platos sucios abandonados en el fregadero. En el salón había un colorido cuadro de arte moderno que estaba algo torcido. Junto a él había un agujero en la placa de yeso, como si alguien le hubiera dado un puñetazo en pleno ataque de furia. El agujero estaba al lado de unos estantes llenos a rebosar de novelas clásicas. Obras de no ficción modernas y delgados volúmenes de poesía. Una pared abarrotada estaba dedicada a obras de arte infantiles. Una imagen tras otra, pegadas aleatoriamente en un collage de color. Supuso que representaba todas las veces que la hija había acercado el lápiz al papel desde que cumplió los tres años hasta aquella mañana. Entre los dibujos de la niña vislumbró algunos papeles del colegio. Redacciones escritas a mano para la clase de estudios sociales o de historia. Todas ellas puntuadas en rojo con una destacada letra A en la parte superior. Junto con expresiones como excelente o un trabajo estupendo. Con muchos signos de admiración. En el suelo del salón había una gastada alfombra oriental entre dos sofás marrones raídos y con demasiados rellenos situados uno frente al otro. Una mesita de centro estaba sembrada de números antiguos de The New Yorker, The Economist, The Atlantic Monthly y National Geographic. Ricky pensó que no debían de ser la habitual lectura ligera de nadie en Alabama fuera de los círculos universitarios. Casi todas las revistas tenían un cerco de café en algún lugar de la portada y había por lo menos cuatro tazas a medio beber abandonadas en la mesa. Le pareció que una gruesa capa de polvo lo cubría todo. Todo lo que vio reflejaba dejadez. Tuvo la sensación de adentrarse en una cueva profunda de alguna selva. Un lugar para animales pero jamás para seres humanos. Nada sugería a un hombre preciso ni organizado. Creador de un juego mortífero que planeaba un asesinato a cientos de kilómetros de distancia. Aunque en un estante vio una cámara de video junto a una fotografía enmarcada de una mujer sonriente y atractiva. La esposa fallecida. En el piso de arriba, indicó la adolescente, señalando un tramo angosto de escalera. ¡Sígame! Los peldaños crujieron un poco cuando ella subió. En lo alto de la escalera, Ricky vio un pequeño dormitorio. Que debía de ser de la hija a juzgar por los pósteres de Tim Drain. La bisutería desparramada por toda la habitación y la ropa sucia tirada por el suelo. Había un portátil abierto sobre la cama. Rodeado de libros de texto y de un ejemplar maltrecho de la novela Gente Corriente, de Judith Guest. Alcanzó a vislumbrar el salvapantallas. Tres niñas de unos nueve años cogidas del brazo, dos blancas, una negra. Había un único cuarto de baño y otra habitación al final de un pequeño pasillo, cuya puerta estaba cerrada. Le llegó una bajarada de antiséptico y, a medida que avanzó, esa sensación fue en aumento, aunque unida al característico olor de la marihuana. Aquí, dijo la adolescente, creíamos que vendría antes. Abrió la puerta y la sostuvo para que Ricky pasara. Fue como entrar en una habitación de hospital. Las paredes eran totalmente blancas. Había una sola cómoda de madera de color marrón en un rincón. La única luz procedía de una tenue lámpara situada en la mesilla de noche. Ricky vio la figura de un hombre debajo de una vasta sábana blanca, en una cama pequeña con un gota a gota salino, para la medicación a un lado. Una mesilla de noche abarrotada de envases de pastillas en el otro, junto a una biblia desgastada y un ejemplar de El Mago de John Fowles. El hombre alzó la vista y mostró unos ojos lagañosos, pálido, nervudo, sucio, con un cabello moreno que le tapaba las orejas, barba de tres días, un hombre joven con aspecto de viejo. Parecía más un cadáver que una persona. La piel de los brazos le colgaba, flácida, le temblaban ligeramente las manos. Tenía los labios secos y agrietados. Llevaba unas gafas con montura de carey. Miró a Ricky por encima de ellas. Solo faltaba la caricatura de la muerte con su capa negra y su guadaña arrodondándolo. —¡Hola, doctor! Carraspeó el hombre, esbozando una sonrisa. —Me alegra que por fin nos haya encontrado. No queda demasiado tiempo. Se volvió un poco hacia la adolescente. Cada movimiento, hasta el más insignificante, parecía atravesarlo de dolor. —¿Se ha presentado mi hija? Roxy, por favor, trae una silla al Dr. Starks para que se siente. La adolescente asintió. Se acercó a un armario y sacó de él una silla plegable de metal, que situó cerca de los pies de la cama. El hombre hizo un gesto para indicar a Ricky que se sentara. —No se preocupe, doctor. No es contagioso. —Este miró sin querer los frascos de medicamentos que había en la mesilla de noche. —En realidad ahora ya no me sirven de mucho —comentó el hombre. —Aunque los analgésicos a base de morfina tienen cierto atractivo, y fumar un poco de hierba va bien de vez en cuando. Cada palabra que pronunciaba reflejaba dolor. —Logró esbozar una sonrisita. Todo lo que decía mezclaba seguridad y fragilidad. —Vamos, doctor. Seguro que ha visto antes a una persona próxima a su muerte. Ricky asintió. Recordó los últimos días de su mujer. —Distinto cáncer. Idéntico resultado. Pensó. —La habitación tenía todas las características de la habitación en la que ella había terminado. Excepto que faltaba el equipo para medir el pulso, el ritmo cardíaco y los niveles de oxígeno. Además de la entrada y salida constante de internos, enfermeras y residentes. Todos ellos vestidos de blanco y todos ellos esperando lo inevitable. Era oscura y antiséptica. Ricky miró los ojos enrojecidos y la piel amarillenta del profesor. —Cáncer de próstata. Pensó. Puede que de hígado, tal vez de estómago, con metástasis, se le ha extendido por todo el cuerpo. A los pulmones. A los huesos, sin duda. De ahí proviene el dolor. Es insoportable. Y constante. —No nos han presentado oficialmente, doctor, pero es como si ya lo conociera. —Señor Allison. Lo interrumpió Ricky, pero el hombre de la cama lo ignoró. —Y, en cierto sentido, usted ya me conoce. —Jack, dijo Ricky, una palabra que era a la vez una afirmación y una pregunta. El profesor sonrió. —Ese es el nombre que me dijeron que utilizaría cuando nos veríamos. Replicó una respuesta que Ricky no se esperaba. —Mantenerme con vida para este encuentro me ha costado una enorme cantidad de energía. —Mucho esfuerzo y, como puede decirle mi hija, no me quedan demasiados recursos. Dirigió la mirada hacia donde estaba ella, apoyada en la pared y observando cada movimiento. —Roxana, mi preciosa hija, mi maravillosa hija, lo mejor que he creado en toda mi vida. Ricky vio como los ojos de la adolescente se llenaron de lágrimas. El labio superior le temblaba. Hizo un gesto con la cabeza en dirección a su padre. —Un nombre bonito, dijo Ricky. El profesor sonrió de nuevo con dificultad. Sonaba esa canción de Sting y de Police por la radio del coche cuando íbamos camino del hospital para el parto. —Fue como un presagio. Imitó la voz fina, casi aguda, con que la estrella de rock había cantado el nombre. —Roxana, you don't have to put on the red light. A pesar de lo incongruente que resultaba la canción en el ambiente agobiante de aquella habitación, su voz arrancó una sonrisita a su hija, antes de que volviera a adoptar una expresión de inquietud próxima al pánico. Ricky supuso que Allison se la había cantado muchas veces en circunstancias más felices y que al hacerlo ahora evocaba para ella unos buenos recuerdos que se enfrentaban a una realidad espantosa. Echó un vistazo a su alrededor, una habitación aséptica, un hombre que se estaba consumiendo, una adolescente malhumorada y reservada. Era una estampa que distaba mucho de cuadrarle en la cabeza. El moribundo debería estar en un hospital, o tendría que haber personal sanitario atareado aliviándole el dolor con inyecciones hipodérmicas. Un hombre agonizante y un adolescente esperando que él llamara a la puerta en una casa solitaria. Aquello no tenía sentido. Jack estaba en Nueva York. Jack era un asesino resuelto, enérgico, dispuesto a hacer un movimiento muy bien planeado. Jack no era un hombre postrado en la cama, con pocos meses de vida por delante, o puede que solamente unas semanas o incluso unos días. La piltrafa que estaba en la cama no se parecía nada al Jack seguro de sí mismo que le había hablado por teléfono. Ricky notó que todo le daba vueltas. Parecía estar perdiendo el contacto con la realidad. Estaba mareado. De repente, el mundo era violentamente turbulento, como las bolsas de aire y las ráfagas de viento a 10.600 metros de altura. El profesor pareció leerle los pensamientos. ¿Cree que este es un lugar horrible para morir? Preguntó. Ricky asintió sin pensarlo. No, se equivoca. Aseguró el profesor con una sonrisita agitando una mano en el aire. Lo que usted ve es feo, pero lo que yo veo, doctor, es sumamente hermoso. Pintoresco. Una extensión de ondulantes campos verdes. Un ron sol reluciente. Una ligera brisa. Un cielo azul despejado. Calidez y esperanza. Ricky tuvo la sensación de que la habitación menguaba a su alrededor. Esperanza. Empezó a contestar. Sí. Lo interrumpió Allison. La mejor clase de esperanza. Infinita. Ilimitada. Maravillosa. Una esperanza que se eleva como música sinfónica interpretada por ángeles. Esperanza en el futuro. Un mundo de posibilidades excelentes al alcance de la mano. Futuro. No era una palabra que Ricky esperara oír de labios del moribundo. Contradecía lo que veía y olía. Y todo lo que sabía sobre la muerte. Pensó rápidamente en la señora Heath, que estaba en Miami. Y apostó que sus últimos días no serían como lo que ahora se desplegaban de sus ojos. Cuiden de este oso, por favor. Dijo Allison en voz baja. Ricky volvió a concentrarse de golpe en el profesor. Paddington. Ese era el mensaje que se leía en la etiqueta de la maleta del oso cuando lo abandonaron en la estación de Paddington de Londres. Era el eje sobre el que giraba el cuento infantil. Un cuento maravilloso, atemporal. Prosiguió Allison. Yo se lo leía a Roxy una y otra vez cuando era pequeña. Y se lo regalé a Julia cuando necesitó ayuda. Y creo que ella lo regaló a su vez. A Ricky le daba vueltas la cabeza. Iba a la deriva, en mares sacudidos por la tempestad. El video, las amenazas, los abogados convertidos en blancos mortales. No ha sido usted. Soltó Ricky. El profesor sonrió de nuevo. Yo no sé nada de eso. Conozco lo del video, supongo. Supongo. En cuanto a las amenazas, bueno, no tengo ni idea de lo que está hablando. Da igual. He estado esperando que llegara este momento, Dr. Starks. En realidad, solo me esperan dos cosas. Conocerle a usted y morir. Las dos van juntas. Lo siento. No ha sido usted. Repitió Ricky. Sí que he sido yo. Insistió el profesor. No. Y no he sido yo. Ricky se detuvo. Se mordió el labio inferior intentando encontrar la pregunta adecuada. Eso no es posible, dijo. No era exactamente una pregunta, pero conducía a una que era evidente. Pero se equivoca, aseguró Allison. Sufrió un ataque terrible de tos. Casi veinte segundos de movimientos convulsos del tórax y de una furia interior seca. Tenía levantada la mano libre para que Ricky se quedara en su sitio. Este vio que el repentino ataque había dejado al profesor todavía más exhausto. La hija se separó de la pared para acudir junto a la cama e incorporar un poco a su padre con la intención de ayudarlo. Pasado un momento, le acercó a los labios un vaso de agua helada que había cogido de la mesilla de noche. El moribundo bebió un poco, se recostó ligeramente e hizo un gesto con la cabeza hacia su hija, que depositó de nuevo el vaso en la mesilla. Tomó la mano de su padre y la apretó. El profesor dejó de mirar a Ricky para fijar los ojos en su hija. Papá, dijo esta casi sollozando, déjame que llame a las enfermeras. Pediré una ambulancia. Regresemos al hospital, por favor. El hombre negó con la cabeza. Roxy, ya sabíamos que esto iba a pasar. Lo practicamos. Y está ocurriendo exactamente como sabíamos que sucedería. No tengas miedo. No tengo miedo, respondió la adolescente con frialdad, aunque su voz la traicionaba. Eso es mentira, pensó Ricky observándola. Está muy asustada. Muy bien, contestó el padre. Esa es mi niña. Nunca tiene miedo. No quiero hacerlo, dijo. Por favor, papá. Tenemos que hacerlo, cielo. No hay otra opción. Toseó de nuevo. El espasmo pareció robarle del pecho una parte considerable de la poca vida que le quedaba. Su hija lo ayudó a recostarse sobre un montón de almohadas y retrocedió hacia la pared situada a la izquierda de Ricky, que podía oír su respiración. Laboriosa y nerviosa, creyó que la chica sentía casi tanto dolor como su padre. Dejé que le dibuje un retrato, doctor. Es el único retrato que me queda. Un año más aquí abajo para Roxy, dijo Allison. Un año duro, a mi entender, por lo que tendrá que adaptarse cuando yo ya no esté. Pero está lista para ello. Ha hecho sus deberes. Se ha preparado. Un par de años en Exeter, Andover u otro elegante colegio privado en el noroeste, caro, prohibitivo. Pero eso no será un problema para ella. Podrá elegir. Obtendrá las mismas buenas notas que aquí, se lo prometo. ¿Qué vendrá después? Harvard o Yale, quizá Princeton o Stanford. Una licenciatura en Derecho o un máster en Administración de Empresas por Warthorn para poder dirigir un negocio y hacerse rica. O tal vez un doctorado en Medicina como usted, Dr. Starks. Está destinada a grandes cosas. A lo mejor encontrará la cura para lo que me está matando. Aunque resulte demasiado tarde para mí, no lo será para otras personas. Ricky se giró un poco. La adolescente no mostraba ninguna reacción, salvo un ligero temblor del labio superior. Las lágrimas le resbalaban silenciosamente por las mejillas. Es difícil lograr todo esto cuando eres un padre que está educando solo a su hija y se está muriendo en el culo del mundo. ¿No le parece? Ricky asintió. Sin seguro, sin ahorros, sin herencia, con muy poca pensión, con muchas deudas, médicos, medicinas, de todo. Ningún familiar que pueda ayudar. Normalmente, todo esto se traduce en una falta total de oportunidades. ¿Verdad, doctor? Será huérfana en más de un sentido. Ricky no tuvo que responder. Pero encontré una forma de proporcionarle todas estas cosas. ¿Cómo? A Ricky se le apagaba la voz. De hecho, para ser exactos, se me presentó una forma de hacerlo. Puede que fuera pura suerte. No le comprendo. Lo verá claro en unos segundos. Roxy, ¿por qué no le das al Dr. Stark su primer regalo? Tenemos un par de obsequios para usted, doctor. ¿Ahora, papá? Sí, y no olvideslos. Sé lo que tengo que hacer. Lo interrumpió, temblorosa, la adolescente. Luego se sacó un par de guantes blancos de látex de un bolsillo de los vaqueros y se los puso. En cuanto se los hubo ajustado en ambas manos, se dirigió hacia la cómoda de madera. Abrió el cajón de arriba y sacó de él un sobre grande de papel manila. Dejó el cajón abierto y ofreció el sobre a su padre. No, dijo éste. Pertenece al Dr. Stark. El profesor lo empujó hacia Ricky. Después de todo, dijo Allison, ¿Me han dicho que lo reconocerá? El sobre era desconocido para Ricky. Alzó la mirada hacia el hombre acostado en la cama. Adelante, pidió el profesor asintiendo ligeramente. Ábralo. Ricky rasgó la parte superior. Notó que había algunas cosas dentro. Metió la mano y sacó una. Sintió en el acto que perdía pie, que se precipitaba al vacío, que caía en picado por un enorme agujero oscuro como si lo hubieran empujado desde lo alto de un precipicio hacia el centro de un tornado. Si antes estaba confundido, ahora estaba al borde de un precipicio compuesto por el auténtico miedo. Tenía en la mano un carnet de conducir falso. En él estaba su fotografía tomada cinco años antes. En él figuraba el nombre de Richard Lively y la dirección de Durham, New Hampshire, donde había creado la identidad falsa que le había dado el espacio, el tiempo y la oportunidad de averiguar la verdad sobre el señor R, Virgil y Merlin, y volver las tornas contra ellos. De repente su respiración se volvió superficial y constreñida. Echó un vistazo al interior del sobre, pero ya sabía lo que vería. Una tarjeta falsa de la seguridad social. Una tarjeta de crédito falsa. Algunos de los demás documentos falsos que había utilizado para crear esa identidad inexistente. Todo lo que había creído que jamás volvería a ver cuando se convirtió de nuevo en el Dr. Frederick Starks. Materiales que había guardado bajo llave en su nueva consulta. En su nueva casa de Miami. Objetos que jamás había esperado volver a mirar ni una sola vez. Objetos olvidados, como si existieran en un mal sueño o en un recuerdo de un pasado que no era suyo. Mi fantasma, pensó. Vuelve a la vida en el peor momento. Pero, ¿cómo? gruñó. Supongo que realmente no puede hablarse de un regalo cuando te dan algo que ya te pertenece. Dijo el profesor. Yo... Empezó a decir Ricky, pero se detuvo. Se dio cuenta que no quería oír la respuesta a la pregunta de cómo aquellas cosas habían acabado en un cajón de la habitación de un hombre agonizante en la Alabama rural, porque ya lo sabía. De golpe, no quería ninguna respuesta. Quería salir corriendo. El pánico debió reflejársela en la cara. Cuando levantó la mirada hacia el profesor moribundo, vio que le temblaba en la mano una pequeña pistola semi-automática con la que le apuntaba el pecho. No sabía muy bien cómo aquel hombre habría reunido las fuerzas suficientes para sacarla de debajo de la sábana y sostenerla. Pero ésta, como muchas preguntas, le pareció terriblemente irrelevante en aquel momento. Roxy, por favor, enséñale al doctor su otro regalo. Oh, papá, por favor. El otro regalo, Roxy. La repetición de la orden apareció consumir todavía más la cantidad de la limitada vitalidad que le quedaba. Cerró los ojos para combatir una oleada repentina de dolor. Ricky vio que la adolescente estaba dividida. La chica se volvió hacia la cómoda y él se giró un poco hacia ella. Por un momento le dio la espalda y le tapó la visión. Pero cuando se volvió, Ricky vio lo que tenía en la mano. Un revólver. Un Colt Phyton Magnum 357 que el señor R le había dicho que iba a necesitar. Su propio revólver que había dejado en Miami. En el mismo cajón donde estaba la falsa identificación de su antiguo alter ego. Pero ya no estaba en Miami. Ahora se encontraba en aquella habitación. Notó que se le contraían los músculos y se le paralizaban las extremidades. Se sintió encerrado en un bloque de cemento. Estaba pasando algo, pero todavía no sabía qué. Lo único que conocía era que la muerte estaba presente en la habitación y se acercaba deprisa al centro del escenario. Una enfermedad. Dos armas. Su pasado. Un mundo que de repente le estrechaba la garganta con fuerza. Por un segundo tuvo la impresión de que el señor R, Virgil y Merlín estaban en la habitación con ellos, riéndose de él. Observó cómo la adolescente cruzaba de nuevo la habitación y dejaba cautelosamente el revólver a los pies de la cama. Si se abalanzaba sobre él, podría alcanzarlo, aunque no sabía si estaba cargado. Pero la semiautomática en la mano del profesor desaconsejaba cualquier movimiento brusco. Allison apenas parecía capaz de sujetar el arma. El cañón temblaba como el calor sobre la calzada en una tarde sofocante. Casi parecía una alucinación. Por primera vez, Ricky fue capaz de ver más allá del pánico que lo estaba invadiendo y se fijó en que los ojos de la adolescente se estaban llenando de lágrimas. Vio a pesar de la tenue luz que estaba pálida y por un instante tuvo la impresión de que tal vez estaba tan asustada como él. Fue un cambio repentino, brusco, en el que pasó de actuar con rigidez, casi como un autómata a estar embargada por las emociones. Vio que Roxanne estaba luchando, combatiendo, librando una batalla contra unos sentimientos implacables que tiraban de ella como la resaca que te aleja de la playa y la seguridad. —Papá —dijo con la voz ronca, atragantándose—, no quiero que mueras. No quiero que nadie muera. El profesor la miró casi con melancolía. —Ya sabes que no podemos hacer nada, cielo, excepto esto. —No quiero matarte —soltó casi susurrando. —Pero no lo harás, cariño mío. Es el cáncer el que me está matando. El dolor me está matando. Lo único que vas a hacer es liberarme. —Es lo que quiero y lo que tú quieres para mí, cielo, y lo sabes. Pero esta noche será el Dr. Starks quien me mate. Se detuvo, respirando con dificultad. —Eso es lo que le dirás a la policía cuando se presente en casa, y eso es exactamente lo que la policía creerá. Le temblaba la voz del mismo modo que el arma que sostenía. Se volvió hacia Ricky. —Una historia muy simple para unos inspectores que solo quieren una historia simple, doctor. Parecerá lo siguiente. Usted sacó su arma, yo me defendí, y ambos acabamos muertos. Ricky se había quedado ronco. Tuvo que escupir cada palabra, porque le costaba tanto hablar como al profesor. —¿Pero por qué iba yo a...? Allison levantó la mano para interrumpirlo. —No puedo ayudarlo en eso, doctor. Simplemente me dijeron que su móvil quedaría establecido de un modo irrefutable por unas personas que son expertas en ello. —Lo son, pensó Ricky. —Maldito sea. Tengo que huir. Sal corriendo ya. Pero era incapaz de moverse. —Roxy, prosiguió el profesor hablando en voz baja, aunque le costaba un esfuerzo enorme. —Sabes lo del dolor. Eras consciente de que este día iba a llegar. —Eres fuerte, cielo. Mucho más de lo que crees. —Y tendrás que serlo más todavía. —Hemos hablado largo y tendido sobre esto y realmente es la única forma de mantener la esperanza. Lo sabes muy bien. Ricky vio que la adolescente se estremecía de la emoción. Las lágrimas le corrían ahora por las mejillas, pero asintió. —Estoy bien, papá. Estaré bien. Sé que así será. Seré fuerte, te lo prometo. Ya lo sé. Y yo te acompañaré siempre. No estaré aquí, pero sí que estaré aquí. Ya lo sabes. Lo sé. La adolescente estaba al borde de un ataque de nervios. Le temblaban los hombros y se le quebraba la voz. Las emociones, desbordadas como el agua de un dique, llenaron la habitación y resonaron en ella. El profesor moribundo se volvió hacia Ricky. Esta noche morirán dos personas, doctor. Usted, la persona que llegó aquí dejando su paso, según me han contado, un rastro vergonzoso de mentiras y falsedades. Y yo, el respetado profesor, el hombre al que todos los miembros de esta comunidad quieren, el hombre que ya estaba muriéndose sin posibilidad de sobrevivir. Ricky tenía la garganta seca. Ya no confiaba en su voz. ¿Y sabe qué pasará cuando muramos? Preguntó Alison. Ricky negó con la cabeza. El futuro de mi hija estará asegurado. ¿Cómo? Empezó a decir de nuevo. Como Paddington, un huérfano que no es un huérfano. El profesor parecía prácticamente superado. Sus palabras eran atormentadas, rasgadas por la tristeza. Su hija había sucumbido a las lágrimas y sollozaba sin cesar. Ricky vio que el hombre reunía las pocas fuerzas que le quedaban y miraba a su hija. Roxy, dijo, coge el revólver del doctor. La adolescente avanzó y agarró el arma. Apenas parecía capaz de levantarla. Le temblaba todo el cuerpo. Por favor, papá, no quiero, no puedo. Se detuvo. Ricky no sabía si eso significaba que podía o que no podía. Sé fuerte, mi vida, dijo el profesor. Sé más fuerte ahora de lo que ha sido nunca. apartó la mirada de su hija y la dirigió de nuevo hacia Ricky. Lo siento mucho, doctor. Realmente no tenía otra opción, dijo el profesor con la voz tan baja como un susurro. Llegué a un acuerdo. Podría decirse que hice un pacto con el diablo. Me dijeron que llegaría una noche en que usted vendría aquí y que entonces tenía que dispararle y que la gente que quiere verlo muerto quedaría satisfecha. Y entonces Roxy cogería su revólver, me dispararía y yo iría hasta mi destino sabiendo que alguien cuidará de ella como de Paddington. Mi osita no podría morir sin saber que ella estará bien. Y como comprenderá, nadie creerá jamás que ella disparó ese revólver, su revólver, tan lejos de su casa. Sabrán que fue usted aunque no lo haya sido. A pesar de estar petrificado, Ricky pensaba lo más rápido que podía. Mienten, afirmó. Mienten en todo. No cumplirán su parte del trato. No sabía si aquello era cierto o no, pero era lo único que podía decir. Pensaba en lo siguiente. Me han matado. Finalmente lo han conseguido, tal como empezaron a ser hace cinco años. Merlin, Virgil y el señor R. Me han matado sin apretar ellos mismos el gatillo. Lo siento, insistió el profesor. Sé que usted no me ha hecho nada para merecer esto. Realmente no soy ningún asesino, aunque supongo que sí debo de serlo o que tengo que serlo. No sé muy bien cuál de las dos cosas. Ricky notó que el profesor estaba al límite de sus fuerzas. Vio el arma levantada, se agitaba débilmente en la mano del hombre. El cañón se bamboleaba hipnóticamente de un lado a otro. El siguiente pensamiento que atravesó su estado de shock fue conciso y devastador. Me he equivocado en todo. Todo era una farsa y yo ayudé a crearla. Mis mentiras se sumaron a las suyas y juntas forman una sola verdad. Voy a morir. Lo siento doctor. Todos hacemos cosas terribles por amor, ¿verdad? Yo tengo que hacer esto para que mi hija tenga el futuro que quiero para ella. Por un momento pareció sentirlo de verdad. supongo que podría decirse que soy Jack o quizá todos somos Jack negó con la cabeza pero en realidad no hay ningún Jack dijo en voz baja. Cerró los ojos por el dolor y entonces disparó. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay No hay No hay No hay